Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias por estar con nosotros en este, en nuestro primer programa del año de la Mesa de Diálogo. Ya lo sabe a través del canal del Congreso y le recordamos, ya pronto el canal del Congreso usted lo podrá ver en tele abierta. Le estaremos informando cuando llegue ese día, que no está muy lejos, por cierto. Bueno, antes que nada, feliz año en nombre de todos los que aquí trabajamos. Espero que haya tenido un buen final de año y que ya esté a todo lo que da en sus actividades. Tiene lógica, aunque sea lugar común, pensar hoy qué hacer o qué decir, qué comentar, de qué hablar cuando esté empezando el año. Es un año, ya lo sabe, electoral. En un mes empieza el nuevo periodo ordinario de sesiones. Pero no solamente eso, hay una gran cantidad de variables externas que están jugando un papel preponderante y que van a influir, a querer o no, en todo lo que pasa en el país a lo largo del año. Yo diría, a lo mejor en el sentido chico, podríamos dividir el año en dos auténticamente, de aquí a las elecciones y después de las elecciones. Pero bueno, esta es una hipótesis, hablaremos de ello y de otros temas. Hoy vamos a hablar de este año 2012, del año electoral, de qué puede pasar en el legislativo, qué puede pasar en las diferentes áreas del país. No únicamente, que quede claro, en la exclusividad hoy de hablar de legislativo, sino de todos los componentes de lo que corresponde al año. Bueno, le queremos agradecer hoy y les damos el agradecimiento, la bienvenida, feliz año. Gracias que están con nosotros en nuestra primera oportunidad del año. Virgilio Bravo, quien es investigador del TEC de Monterrey, aquí en el Estado de México. Gracias, Virgilio, bienvenido. Muchas gracias, Javier. Es un gusto. A tus órdenes. Estás aquí en Guadalupe, ¿no? Así es, Lago de Guadalupe. Lago de Guadalupe. Bueno, también Eduardo Juchim, ex consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, además articulista de Reforma. Y además hoy lo vimos esta semana en una foto que nos acordamos mucho de un pasado, en el periódico La Jornada. ¿Cómo estás, Eduardo? Inquiatado, Javier. Bienvenido, es un gusto. Gracias. Bueno, y John Ackerman, que también ha estado, además, le gusta estar en el centro de muchos asuntos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y además colaborador del periódico La Jornada. John, es un gusto. Un gusto. El gusto es mío, Javier. Bienvenidos todos. Bueno, a ver, entremos, Virgilio, démosle un espacio, si no tiene inconveniente. ¿A qué puede pasar en la Cámara de Diputados y Senadores? ¿Algo interesante o ya pasó todo porque nadie va a querer moverse y porque ya vienen las elecciones y el que se mueve agita el rumbo? Yo creo que es muy poco lo que pueda suceder. Más bien estarán esperando la agenda para el próximo gobierno. Y obviamente los temas fundamentales que creo que han estado sobre la mesa y por decisiones políticas no han avanzado, principalmente la reforma del Estado. Yo creo que ahorita más bien hay que cuidar lo que se tiene y estar pensando en lo que viene. Yo no creo que vaya a haber mucho cambio, mucho avance. Nadie se va a comprometer, nadie se va a arriesgar, nadie va a querer perder lo poco o lo mucho que tenga ahorita en el Congreso. Si hubiera algo que fuera urgente a discutir, que tuvieras, que vislumbraras ahorita, ¿qué podrías hacer? Que dijeras, bueno, independientemente de este grillero en el que los vamos a meter, este sería un tema que a querer o no debemos de entrarle. Pues a mí me gustaría pensar en la reforma del Estado, pero definitivamente no veo ningún tema trascendente que no pueda esperar al próximo gobierno, por lo que representa en un momento dado el cambio de colores en la presidencia de la República, que es uno de los escenarios. Yo no veo ningún tema urgente, así, prioritario, salvo cuestiones, obviamente, de seguridad nacional, de seguridad pública. Bueno, déjame hacerte una pregunta que les haría a los tres. Entiendo que estamos lejos, o sea, parece que estamos muy cerca, pero todavía pueden pasar muchas cosas. ¿Ves el cambio de colores en los pinos? Yo sí veo el cambio de colores en los pinos. Las encuestas, si hablamos de las encuestas, lo que esto pudiera representar, y últimamente han estado muy fallidas. Claro, no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo, ¿verdad? Yo creo que la diferencia es muy alta. Pudiera hablar de un escenario muy cerrado y no quisiera pensar que esto termine en los tribunales. Pero estamos por ver todavía el proceso electoral, los candidatos, sobre todo el PAN, que esté definido o definida, y sobre todo lo que el gobierno en un momento puede hacer como parte de ese color, esperando, como sucede recientemente, las guerras sucias electorales. Serán inevitables. Eduardo, lo mismo. A ver, te planteé esto como este escenario. ¿Ves algo en el legislativo que pueda pasar y cuál va a ser ese pendiente brutal que vamos a reclamarnos para variar toda la vida? Bueno, Javier, yo lo que quisiera ver en el Congreso es quórum. Porque, a como van las cosas, pareciera que como las elecciones, el tema electoral va a permear toda la vida política del país, me temo de que no sea fácil lograr el quórum en las sesiones, sobre todo de la Cámara de Diputados. Lo cual sería muy lamentable porque abonaría, si esta situación se diera de ausentismo masivo, yo creo que abonaría a esta mala percepción que tiene la sociedad mexicana respecto del Congreso, pero sobre todo de la Cámara de Diputados. Que la Cámara de Diputados y en las mediciones de las encuestas, como consulta Mitowski, pues la Cámara de Diputados le disputa a la policía el último lugar en las percepciones de la sociedad. Entonces, eso es lo que yo esperaría, porque no veo yo que vaya a haber una presencia de alguna, digamos, decisión importante del Congreso, salvo, claro, que pudiera haber alguna cosa extraordinaria, como sería declarar una situación de emergencia en algunas regiones del país o en el país entero, dada la creciente presencia de la delincuencia organizada, que lamentablemente el gobierno federal, pues no termina de entender que su estrategia, bueno, si es que se puede llamar estrategia, pues que esto que hace de combatir la violencia con la violencia, no está teniendo resultados por ningún ángulo que se le vea, salvo el ángulo oficial. Y coincido con Virgilio, veo probable el cambio de color en los pinos, no sé cuál color sería el que se situaría, aunque creo que podemos tener una campaña muy interesante por parte del PAN, sí, como las encuestas y los análisis permiten ver, la candidata va a ser Josefina Vázquez Mota, que sería una de las pocas candidatas mujeres que ha habido en el país, y que yo creo que es muy interesante porque tiene en México la fama de machista, y una candidata mujer a presidenta de la República, creo que será un fenómeno muy interesante, que puede darle un empuje interesante al PAN, pero creo también que Josefina, suponiendo que ella fuera la candidata, porque todavía no se define, va a tener un gran reto en posicionarse y en disputar la presidencia realmente a las otras dos fuerzas políticas que estarán en la competencia. Además, Eduardo, diríamos, de las candidatas mujeres a la presidencia que hemos tenido, mujeres respetables, padrísimas, esta sería la primera con posibilidades reales. En efecto, en efecto, esta sería la primera. En ese sentido, es una candidatura, si se confirma, sin precedente, porque sí hay posibilidades, no es una candidatura testimonial valiosa, por supuesto, de las otras damas que han estado como candidatas presidenciales, pero ahora tiene esa posibilidad, esa particularidad de que hay reales posibilidades. Sí, Patricia Mercado, cuando fue candidata, tuvo un crecimiento interesante, ¿no? Sí, en efecto, Patricia Mercado, Cecilia Soto, Rosario Ibarra. John, ¿cómo ves las cosas en este punto de inicial? Te diría en este encuentro, para que sintamos feo, en este punto de partida respecto al tema. Sí, mire, el otro día estuve conversando con unos amigos y me comentaban que un grupo parlamentario, que no mencionaríamos partido, en una de las cámaras, las dos, ha suspendido el pago para su cuerpo de asesores entero a partir del 1 de enero de 2012. 12, con la justificación de que este recurso, que se ocupa mensualmente, cuantiosa, para contratar servicios profesionales, para elaborar dictámenes, analizar leyes, etc., sería mejor aprovechado en este momento para canalizarla para la operación electoral. No creo que esto sea una excepción o un caso aislado, por eso no es necesario mencionar ni la Cámara ni el partido. Esto es algo real que está pasando, los senadores y los diputados lo saben perfectamente. Estos dineros, estas bolsas de dinero que van a las facciones parlamentarias, siempre ha tenido, iba a decir mínimo control, pero realmente hay una ausencia casi total de control sobre estos recursos, como son de los partidos políticos, y los partidos no son sujetos obligados de la ley de transparencia, tampoco los puede fiscalizar directamente la Auditoría Superior. Y por otro lado, como el Congreso es el jefe de la Auditoría Superior de Federación, y la Secretaría de Función Pública está en el Ejecutivo, realmente es una bolsa de dinero impresionante, que en épocas electorales se utiliza para la operación electoral. Entonces, ahí es donde va a ir el recurso, la atención, los tiempos. Yo concuerdo con Eduardo, sería un, no sé si milagro, pero algo que celebrar, tener el quórum básico, porque sí hay actividades que hacer, o sea, hay leyes y dictámenes pendientes, pero más allá de esos sueños y cartas a los Reyes Magos, hay cosas muy específicas que tienen que ver también con materia electoral, que más bien son funciones institucionales, como por ejemplo, la vigilancia de la utilización de recursos públicos. El presupuesto federal es aprobado por la Cámara de Diputados en particular, y la Cámara de Diputados tendría responsabilidad, por medio de ahí, en coordinación con la Auditoría Superior de Federación, asegurar que estos recursos no se utilizaran para fines electorales. Recursos sociales, recursos de infraestructura, recursos para los estados. Se incluyeron algunos candados, como siempre, en este último presupuesto, pero el Congreso tendría que estar vigilando que realmente estos sean vigentes, porque esto ha sido la tónica, cada seis años, cada tres años, pero sobre todo en las elecciones presidenciales, y ahora que va a ser la elección más grande de la historia, esto no lo podemos soslayar, o sea, esto no es cualquier elección presidencial ni cualquier elección federal, pero hay 15 elecciones estatales simultáneas con el federal, como nunca más, nunca antes, perdón, en la historia. Casi la mitad del país. Siete jefaturas, seis gobernadores, una jefe de gobierno, literalmente la mitad del país, más allá de lo federal. Entonces, esto es una cosa, un monstruo realmente formidable, en que se le van a jugar todos los partidos con estos recursos públicos, lamentablemente no hemos expulsado esto de nuestra tradición política, y la Cama de Diputados y el Senado también, el Congreso, podría estar haciendo mucho para asegurar un escenario más equitativo, más tranquilo, pero quizás aún eso sería mucho que pedir, pero hay que pedirlo, exigirlo. ¿Ves cambio de colores en los pinos? Pues yo creo que, bueno, que los politólogos, abogados, no podemos ser adivinos, ¿no? Fintonizos, adivinos. Yo creo que es muy probable, desde luego, las encuestas lo demuestran, pero pues también hace seis años, uno no imaginaba que el PAN se iba a reelegir, la verdad es que yo recuerdo conversaciones en noviembre y diciembre de 2005, y la gente decía, con este candidato gris, chaparrito, así se hablaba de Calderón en ese momento, todavía en algunos sectores, y cómo va a poder, además con un presidente fallido, Vicente Fox, ahora hasta parece hombre de Estado, pero en ese momento realmente no, ya en su último año era un presidente que no había demostrado gran efectividad, y la gente decía, pues, ¿cómo va a reelegirse el PAN? Pero lo que pasa aquí es que el gobierno, otra vez, porque no es el mismo tema, tiene mucho poder, de los programas sociales, de los medios de comunicación, y ya se ve, se le van y le están jugando con todo para reelegirse, como partido del poder, entonces yo no descartaría el PAN, aunque evidentemente es muy probable que cualquiera de los dos, o el PRI o el PRD, si conquiste, yo creo que va a ser una competencia realmente tripartita, como vimos recientemente en Michoacán, y como dice Virgilio, bueno, tú dices que ojalá no terminen tribunales, yo digo al contrario, ojalá sí terminen tribunales, ojalá los tribunales sí ocupan su responsabilidad, investiguen y aseguran una equidad y un triunfo, o en su caso anulen, si no hay un triunfo condundente y claro, que anula la elección. Y esto tendría que ser algo que todos los políticos tengan en mente, y el caso reciente de la anulidad de elección en Morelia, yo creo que es un mensaje muy claro para la clase política, de que pueden abusar de las reglas, violar las reglas, pero sí hay límites. Esa es la utilización, por ejemplo, del escudo del PRI en el calzoncillo del boxeador la noche antes de la elección de Michoacán, era una burla abierta. Más con toda la expectativa que había con esa pelea, era difícil que pasara de largo. Y el tribunal dice que eso no se vale, entonces yo espero que los tribunales sí tengan su papel contundente en esta elección para asegurar una equidad y legalidad. Una breve acotación, yo diría que la elección presidencial no va a terminar en los tribunales, sino va a comenzar en los tribunales. Porque el dictamen de la elección presidencial es del tribunal electoral, del Poder Judicial de la Federación, entonces necesariamente estará en tribunales. Bueno, a ver, te iba a decir una cosa que dices ahorita, John, para escuchar tu opinión. Bueno, hace seis años decíamos eso de Calderón, pero a quien tenía enfrente, era un personaje que le llevó una gran ventaja, que era Andrés Manuel López Obrador. Así es. Pero ahora quien tiene enfrente es esta maquinaria llamada Partido Revolucionario Institucional, lo que hace quizás un poquito, ¿no? También cometen errores, también pecan de soberbia, también pierden puntos por, o sea, la comparación entre el comentario de la chachalaca y la falta, ausencia de cultura de la lectura de Peña Nieto, pues son similares. Veremos qué impactos tienen. Yo creo que sí hay muchos paralelos entre las dos elecciones. También, recordemos, 2000, también la Bastida andaba adelante unos 20 puntos, unos ocho meses antes de la elección, noviembre del 99. Entonces, yo creo que las elecciones sí importan. Sí, son escenarios inéditos. Las elecciones sí importan y sobre todo ahora con la reforma electoral, sí hay un contexto ahí y Peña Nieto todavía tiene que demostrarse como candidato y no como gobernador. Pero ahí, fíjate, respecto a la elección de 2006, había un factor que estaba indeciso respecto a quién, y eran los empresarios. Era un factor importante, los grupos de poder que finalmente se decidieron por el PAN, coquetearon con López Obrador, pero al final lo abandona. Y era muy importante ver al final cómo iban a cerrar. Y empezamos a ver los medios cómo estaban cerrando fuerte con el PAN, cómo fueron abandonando a López Obrador. Esa es una y otra, como bien apunta Eduardo, la maquinaria. O sea, hay una maquinaria atrás y unas gobernaturas que abruman y obviamente ya estarán los gobernadores si quieren entregar de regreso el poder al Tlatuani que luego les vaya a imponer a su vez a sus sucesores, porque ahorita son pequeños virreyes que hacen y deshacen con recursos públicos, con candidaturas, ponen y quitan a familiares, en fin. Y bueno, veremos si le entregan el poder de regreso al Tlatuani, pero parecería que están a punto de cometer un suicidio político y es como apunta. Ahora bien, yo sí pienso que terminará o empezarán los tribunales y sí me gustaría que fuera lo más legítima la elección y no terminar precisamente. Ayudaría muchísimo. Ayudaría mucho, sobre todo a la estabilidad y a lo que estamos viviendo como país. Pero evidentemente está el caldo de cultivo y los factores y los diablos andan sueltos y esto puede suceder, sí puede suceder cualquier cosa todavía en los próximos meses, aunque las diferencias son un poquito fuertes. Me decía hace un poco un diputado prehista, dice, bueno, viéndolo bien, puede que nos convenga no ganar los pinos, ¿eh? Le decía yo, ¿por qué? Dice, pues, espérame, ¿no has visto los gobernadores? Así es. Bueno, a ver, entremos en una palabra que créanme que no es como lugar común, riesgos, ¿no? Creo que es una palabra que en este proceso y por lo que está pasando vale. Hay cosas que ya sabemos que van a estar jugando un papel preponderante. La hemos visto como, ahora sí, como ciudadanos de este país. Ya sabemos que la televisión a la mera hora, ¿qué es lo que va a hacer? Ya sabemos muchas cosas, o intuimos. Pero empieza a haber factores externos que preocupan y que inquietan, ¿no? A ver, riesgos que alcanza cada uno a apreciar de aquí a esta primera mitad del año que se, podremos decir que se cierra con el primero de julio y las elecciones. El ejercicio de Morelia, el ejercicio de Michoacán, yo sí creo que hubo injerencia de la delincuencia organizada respecto a bajar a algunos candidatos que renunciaran, que se hicieran a un lado, para que el candidato, no importando de qué color, ganara la elección, casi por default. O sea, yo creo que si hay un elemento de infiltración mucho, muy fuerte en la próxima elección respecto a un dinero sucio que pueda prevenir de un origen ilícito. No por eso, o sea, yo creo que por ello no es accidente que el director del CISEN sea hoy en día el secretario de Gobernación. Yo creo que hay que blindar la elección, y tanto por nuestro país como el mensaje que podamos lanzar hacia el exterior, principalmente a Estados Unidos, de que va a ser una elección limpia y no una elección contaminada como la pudo haber sido en Colombia con Pastrana, de que estuvo siempre acusado de que había dinero ilícito. Yo creo que eso es fundamental, sea quien sea el presidente, sea, sea el color que esté, este país tiene que ser viable, pero a través de una legitimidad que le dé precisamente una elección blindada. No va a ser una elección común y común. ¿Pero cómo vamos a lograr eso después de cinco años y medio que no han tomado medidas claras? Pues precisamente yo creo que es el reto. Es el caso de la gente más creada, Calderón empieza su guerra, estrategia contra el narcotráfico en Michoacán, y luego cinco años después dice, pues el narco es tan fuerte que logren poner al gobernador y los presidentes municipales, o sea, un fracaso total de esa estrategia. El Instituto Electoral de Michoacán totalmente pasivo, ante las declaraciones importantes de victoria, todos los candidatos, bueno, tres candidatos, es el mismo día de la elección, yo creo que es difícil imaginar que realmente vamos a tener un proceso rechinándole limpio en esta materia. No, no, por supuesto, pero yo creo que ahí precisamente está el compromiso y el relevo que pudiera ser la sucesión, sea quien sea, de tener la elección lo más limpia posible. El ejercicio de Michoacán te está diciendo lo que no tiene que suceder, te está diciendo dónde están los focos rojos de una elección. Fue cerrada, se anuló los elementos que estamos ahorita comentando y principalmente cómo vamos a quedar en el concierto de las naciones, en el concierto internacional y principalmente con nuestros socios más importantes con respecto a un presidente, pues, entre comillas, manchado de algún tipo de contaminación delincuencial. Yo creo que eso es inaceptable, inaceptable ni siquiera para nosotros, más allá, yo creo, para los socios que tenemos al norte. Entonces, yo creo que ahí sí tenemos un riesgo latente. Blindada, ¿por qué? Porque tienen la oportunidad del gobierno de hacer todo lo necesario y aplicar con voluntad política todos los recursos que tienen, legales y financieros, de que esto no suceda. Si sucede, bueno, pues, la sucesión de Calderón estará más manchada probablemente que su propia elección. A ver, ¿seguimos con el tema riesgos? Sí, ¿no? Creo que vale la pena. Yo creo que tiene razón, John. Hay una situación de antecedentes que permite no ser muy optimista, pero también tiene razón, Virgilio, porque esto que plantea es lo que tenemos que exigir como sociedad frente a los poderes. Eduardo, te interrumpo de manera muy rápida. Te pregunto, ¿estamos en tiempo para eso o ya no hay tiempo para eso? Yo creo que estamos en una situación de riesgo porque la amenaza del narcotráfico y sus similares, la delincuencia organizada, pues, está presente no solo en el terreno electoral, no solo en Michoacán. Está presente, bueno, yo me preguntaría, ¿dónde no está presente el dinero del narcotráfico? Incluso en la iglesia, admitido por los propios jerarcas de la iglesia católica. Entonces, por supuesto que ahí está el dinero, ¿no? El dinero que se ha convertido en el elemento fundamental para ganar una elección contra todo tipo de leyes, contra todo tipo de límites de campaña que se ha convertido, los límites de campaña, los topes de gastos, se han convertido en un deporte nacional, la violación de esos topes, porque no lo respeta nadie, ningún partido político. Y otra vez el dinero como eje central de las campañas, mediante la compra de votos, mediante la inducción, mediante los programas sociales utilizados para eso. En fin, estamos en una situación que es difícil que pueda, en efecto, tener una elección que sea un modelo de aseo cívico, político. En estas circunstancias, insisto, hay un alto riesgo de que, sobre todo en las zonas dominadas por el narco, haya quién sabe qué. Eso es muy cierto, pero a la vez hay que hacer cada quien lo suyo para que esto no ocurra. Y aquí está la importancia de lo que señalaba John respecto a las elecciones locales. La mitad del país no solamente va a tener elecciones federales, sino elecciones locales. Gubernaturas. Siete jefes del Ejecutivo, incluido el Distrito Federal, y ayuntamientos y congresos, etc. Y es ahí, en las elecciones locales, donde está más presente este fenómeno de la compra de votos y la influencia de los gobernadores en las elecciones. De tal suerte que las autoridades electorales, locales y federales, pues tendrán que aplicarse y actuar realmente con energía. Antes John, nada más, fíjate, digamos, como lo hemos platicado, me permito reiterarlo. Cuando hablamos de riesgos, ¿no hemos pensado en otra cosa ahorita que no sea el narcotráfico? Pues sí, o sea, eso es el gran riesgo de hoy. No podemos aislarlo también del otro lado del interés político, porque la gente, si todos hablan del narco infiltrando la política, pero la política también utiliza y infiltra al narco, ¿no? O sea, aquí es una cuestión de utilización mutua. No son unos políticos inocentes, todos, que son intimidados y comprados por el narco, sino fuerzas políticas también utilizan el narco para financiarse y influir a su ciudadano. Para detener el dinero, pero también para, o sea, a ver, digo en términos más claros. Un riesgo más específico que hemos escrito, hemos hablado, es que Calderón en particular, o algún otro político que sienta en riesgo su propia permanencia en poder, por ejemplo, al ver al PAN en los suelos en su cuesta, son meses antes de la elección, pudiera tomar medidas para estimular o permitir una acción del narco, esto ya no es financiamiento, pero de delincuencia, para generar una situación de crisis nacional que obligaría a la cancelación de las elecciones y a la imposición de algún gobierno enterino o alguna cosa así que generaría una crisis para que la misma coalición gobernante pudiera seguir adelante ante una amenaza para ellos de que pueden perder. Eso es la gran amenaza para este año, que como yo lo veo, es una amenaza política vinculada con el narco y la violencia, el crimen organizado, pero es una amenaza política y diferente. Sí, tiene origen evidentemente político. Así es. Ahora, regresando al punto institucional, yo creo que sí hay, o sea, no quiero ser demasiado pesimista, vemos estos riesgos, pero como mencionaba, el fallo de la sala regional de Toluca en el caso de Morelia es una gran señal institucional a los partidos y a los políticos de que tienen que por lo menos cuidar las formas. El IFE hoy podría manar un señal similar, no lo han hecho, me llama la atención. Ya está completo el IFE desde hace casi un mes. Hay un fallo de hace ocho meses ya, que tiene que ver con un partido político que no se llama el Partido Verde, una sanción de unos 270 millones de pesos que propone la unidad de fiscalización del IFE, que sancione al Partido Verde, que se quede en un empate, y el acuerdo del Consejo General, en cuanto esté completo el Consejo General del IFE con nueve integrantes, tendríamos que volver a votar por estos planes. Hasta la fecha, tres semanas han pasado, ya tenemos nuevos consejeros, está completo, no se han atrevido a votar sobre este tema. Mañana deberían estar los consejeros electorales del IFE votando esta sanción a favor o en contra, por lo que yo he visto me parece que debería ser a favor, pero lo que sea a favor o en contra para que ya luego el tribunal revise, etcétera, pero esto ya tiene que avanzar, este caso, porque este caso es muy importante, porque es desviación de fondos para una promoción mediática, todos recordamos, en 2009, las camisetas de Raúl Araiza, se llama de Soy Verde, que salían las telenovelas, las revistas. La muchacha que estaba en un grupo, Soy Rebelde, algo así llamaba el grupo. Exacto. Era toda una estrategia de simulación, de darle la vuelta a disposiciones electorales, que la unidad de fiscalización del IFE encontró, cotizó este gasto, donación en especie, y el IFE tendría que resolver eso al respecto. Si no lo hace, es un señal clarísimo a los partidos que la impunidad otra vez va a regir, y esto no solamente en cuestiones de los medios, pero esto también tiene que ver con el narco. Si el IFE no está fiscalizando, entonces no solamente puedes hacer lo que quieres en los medios, sino también el dinero del narco también empieza a entrar. Entonces todo está vinculado y sí hay que exigir a las instituciones que sí hagan su trabajo. Bueno, a ver, tema que entiendo, dos temas, pero quisiera primero, estoy pensando acá, pensaba medios de comunicación y encuestas que juegan un papel. El candidato del PRI, Fausto Vallejo, aseguró que una encuestadora se le acercó y le dijo, le vendo mis servicios, y él dijo, oiga, no puedo recibir los servicios porque yo tengo una exclusividad con otra encuestadora. Dice, en mi encuestadora usted va cinco puntos adelante, y entonces dijo no, y luego fue a venderlo con Luisa María Calderón y le dijo, oiga, usted va cinco puntos adelante. No estamos hablando de una encuestadora menor, ¿eh? A ver, encuestas juegan un papel o no juegan un papel, o le hacemos caso a López Obrador lo que dijo y que las encuestas están mintiendo, y que lo que pasa es que como ya viene cayéndose Enrique Peña Nieto, pues ya no saben cómo cuidar el asunto. Ese tema que se ha convertido en un referente para todos, las encuestas dicen esto, López Obrador casi no ha subido, el otro bajó tres puntos y sigue como en efecto Teflón, ya apareció Josefina. Estas cosas están en el imaginario colectivo, están en las encuestas, ¿dónde fregados están? Yo creo que las encuestas en general se han pervertido en este país. Yo creo que es una herramienta muy importante, se utiliza en todos los países, es indicativo, no es decisivo, pero yo creo que en el caso de nuestro país hemos caído un poquito en la venta al mejor postor. No pudiéramos estar, yo creo que la mejor encuesta es la que sucede con las elecciones. Hay quien le apostaba muy fuerte a que Michoacán lo ganaba el pan por todo lo que implicaba ser la hermana del presidente. Yo creo que al final se impuso la maquinaria y el voto duro, y un cierto grado de descontento con el gobierno en general, con el gobierno federal, y yo creo que esa es la mejor elección y es el mejor laboratorio, siendo probablemente la última elección antes de la elección federal. Yo creo que desafortunadamente las encuestas han perdido muchísimo, gracias probablemente a su ambición, a los negocios o al manejo de los políticos sobre las encuestas. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que las encuestas debemos aprender a leerlas y debemos fijarnos un poco en la vitrina metodológica. ¿Cuál es el método que se empleó? Si fue una encuesta telefónica, si fue cara a cara, si fue en domicilio, en fin. Todo lo que nos puede indicar a cuál creerle y a cuál no creerle o no creerle tanto. Creo yo que ahí está el punto. Y Javier, si me lo permites, quisiera yo dedicar un comentario, porque creo que vale la pena, porque creo que es muy importante, a lo que yo apuntaba en el sentido del fallo de la Sala Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Policía de la Federación, respecto a Morelia. Más allá de que si el logo del PRI y la transmisión de cierre de campañas, lo importante que para mí tiene la gran aportación que hace la Sala Toluca con la ponencia de Santiago Nieto, es que no solo… Bueno, habría que comenzar diciendo que la Constitución dispone actualmente que la nulidad de las elecciones solamente podrá realizarse por los elementos, por los casos que expresamente señale la ley. Eso dice la Constitución. La Sala Regional de Toluca hace una interpretación muy interesante, porque dice, sin dejar de respetar esa disposición constitucional, tenemos que detenernos en los casos en que las violaciones de la elección impugnada tienen un nivel constitucional, es decir, son violaciones a la Constitución. Cuando esto ocurre, estas violaciones a la Constitución tienen que ser causas de nulidad también, aunque no estén previstas en las leyes. Entonces, esta es una gran aportación de la Sala Regional de Toluca. Claro, ha sido descalificada por Peña Nieto, por un grupo de PRIistas, en una actitud extraña, porque han descalificado la sentencia de la Sala Regional de Toluca, pero no le pugnaron, no le pidieron a la Sala Superior, no interpusieron ante la Sala Superior el recurso de reconsideración. Lo cual indica que no las tenían todas consigo, desde mi perspectiva. ¿Qué ves ahí en estas encuestas? Las encuestas son muy paradójicas, la situación, porque justo en el momento en que vamos perdiendo la confianza en las encuestas, porque la verdad es que Michoacán es el caso más claro, pero las elecciones estatales del año pasado también, bueno, el Estado de México no erraron tanto como uno pensaba, pero los del año 2010 había grandes discrepiancias, en Guerrero también, en fin. Justo vamos perdiendo esa ilusión sobre las encuestas, pero simultáneamente, por lo menos en una parte de la esfera política, a la izquierda, se va tomando mucho más importante como mecanismo de tomar decisiones. Ahora el PRD está tomando todas sus decisiones electorales de candidatos en base a encuestas, desde la elección presidencial, la del jefe de gobierno de Ciudad de México, los diputados federales. Es un poco de simulación, porque al final de cuentas, los que van a tomar las decisiones es el consejo correspondiente, en base a las encuestas, pero están como enalteciendo mucho las encuestas, como si eso fuera la vía realmente objetiva independiente para ver sobre las cosas, simultáneamente con el hecho de que estamos perdiendo nuestra confianza en las encuestas. Tendría que haber mucha más acción, no sé si están de acuerdo conmigo, Eduardo Virgilio, de parte del mismo IFE, y también de la sociedad, las asociaciones profesionales de encuestadores, tendría que haber mucho más rigor y activismo en regular y certificar las encuestas que van la pena o no. Uno, a ojo de buen cubero, cuando ves en el periódico o en algún programa de radio o televisión, se da cuenta cuando es una encuesta realmente que no cumple, o sí cumple con los estándares básicos. Pero eso es porque uno más o menos sabe este tema. Pero para la población en general tendría que haber ya una certificación, así como el café orgánico, certificada ahí. Que por lo que dice lo hiciera, hizo 9000. O algo pues, o sea, ellos mismos tienen que realmente haya alguna claridad. Y no por encuestador, no es que ya le das el cheque en blanco a encuestador, pero por encuesta. Y una ventana metodológica que, por ejemplo, esta certificación obligaría a que la encuesta no solamente incluyera esos números de porcentaje, de confiabilidad, de margen de error, pero que tuviera requisitos muy básicos y más bien muy amplios de esa ventana metodológica. Así como lo de las tablas nutrimentales, que ahora, nutritivas. Sí, que te dice. En los jugos o los cereales, que cuánto. Grasa. Así, así, así. Sí, cuánto saturada, monosaturada, polisaturada. Cuánta grasa, así exactamente. Cuánta grasita tenemos en esta encuesta, cuánta vitamina C. ¿Cuánto podemos confiar en este producto que estamos consumiendo? Bueno, un tema que yo creo que es, que me parece que está también muy lleno de lugares comunes, pero hay que verlo y a ver cómo poderlo analizar. Da la impresión de que la televisión juega un papel central, pero no es la única que lo juega, pero la televisión juega un papel central, ¿sí? En difusión, en ideologización, en puntos de vista, en nexos con el poder político, en nexos con el poder económico, el poder económico. Aquí, cuando hablamos de medios de comunicación, yo quisiera distinguir radio, prensa escrita y televisión. A ver, estas cosas de los medios, que son tan llenas, ¿no?, sistemáticamente de lugares comunes y de críticas, en un número alto de casos justificables, ¿cómo la ven? Mira, yo creo que son finalmente grupos de poder. Y yo creo que en el caso de Televisa ha quedado claro cómo ha jugado últimamente, y sobre todo con uno de los ya candidatos. Pero también, por el lado, está el gobierno. Yo no me imagino un escenario en el cual el gobierno abra una licitación para la televisión abierta, en la cual puedan participar televisoras de otros países, y ese monopolio se pueda perder. Finalmente, el gobierno federal tiene ese monopolio de la toma de decisión respecto a la concesión. Y yo no me imagino un momento dado diciéndole, bueno, pues ya veo con quién estás, déjame, yo también trabajo, yo también juego, y voy a abrir la televisión abierta. Eso sería un golpe fundamental, yo creo que al centro del corazón, para una de las televisoras más importantes. Y bueno, por otro lado, no olvidemos las redes sociales. Aunque es un pequeño grupo todavía de redes sociales, cómo han causado también una corriente de opinión, que tanto así los periódicos ya siguen a quien tuitean más, por un lado. Yo creo que en cuanto a radio y periódicos, están divididos en los tres principales fuerzas políticas. Queda clara la orientación a veces de los partidos políticos. Se ha acusado a algún partido político casi que hacer el panfleto de un partido político. Y hemos visto a otros que juegan intermitentemente, dependiendo un poco de las concesiones que le da el gobierno. Yo creo que es un grupo de poder. No actúan con una responsabilidad social, con un compromiso ciudadano. Actúan más bien por sus intereses. Y yo creo que han orientado en mucho lo que hoy en día está sucediendo en nuestro país. Veía hoy que las redes sociales, el 14% de la población más o menos, está metido en las redes sociales. Quizá pueda ser más, ¿no? Pero sigue siendo un número. Es que yo creo que la novedad en términos de medios de comunicación en este proceso electoral van a ser justamente las redes sociales. Si algo ha dañado la imagen del candidato puntero, Peña Nieto, ha sido la repercusión que tuvieron sus pifias en las redes sociales, que a su vez fueron retomadas por otros medios. Y entonces se multiplicó el efecto, aunque todavía no se refleja en las encuestas. Pero este grupo todavía pequeño, digo, pequeño en relación a la población, pero muy importante porque es creciente el número, yo creo que va a ser un elemento que va a influir en las decisiones, concretamente de voto. Pero, dicho de otro modo, me atrevería a decir que es posible que la televisión ya no esté sola, sino que las redes sociales puedan ser un pequeño contrapeso, muy menor todavía, pero que ahí está y creo que es un elemento que harían bien todos los candidatos en tenerlo presente, porque puede hacer la diferencia, sobre todo si como en 2006 se da una decisión, un resultado cerrado. Esto es lo que veo. Aunque también creo que hay una diferencia importante. Recordé lo que planteó Jonas en su primera intervención. Los distintos candidatos que decía que era una situación diferente, efectivamente lo es. En 2006 hubo un gran candidato, un candidato muy fuerte, que era Andrés Manuel López Obrador, con una estructura partidista deficiente. Ahora estamos al revés y no sé si para bien. Tenemos a un candidato flojo de contenido, pero que tiene una gran popularidad y que, obviamente me refiero a Enrique Peña Nieto, pero que tiene, a cambio de ese vacío hasta ahora, que no ha mostrado elementos sólidos de convicciones, de propuestas, pero a cambio tiene una estructura partidista formidable y nacional. Esto no es un asunto menor, aunque es claro que en 2000 y en 2006, a pesar de esa estructura, perdió el PRI. En fin, yo creo que este proceso electoral, como bien dijiste, como lo dijiste tú, Javier, no tiene precedentes, es diferente. Hay varios puntos. Primero, en 88, Cuauhtémoc Cárdenas también tenía los medios de comunicación en su contra. Tampoco se le permitió llegar a Los Pinos, pero dicen por ahí que ganó Cuauhtémoc Cárdenas la elección popular en 88. No sabemos, así como no sabemos al final de cuentas lo que ocurrió en 2006. Yo he predicado con el ingeniero Cárdenas varias veces de eso y le he dicho lo mismo y me dice, no, gané yo. O sea, nosotros ganamos. Claro, por supuesto. Tienes razón. Es más probable que haya recibido más votos Cárdenas que Salinas. O sea, realmente el juicio histórico está a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Y en ese momento, pues él tenía todos los medios de comunicación en su contra. Hoy los medios le han apostado, algunos medios electrónicos le han apostado a uno de los candidatos, pero sí hay mayor pluralidad y esto permite, yo creo, cierta esperanza que no sea solamente usted a la vice el que decide el presidente. Lo de las redes sociales yo creo que no hay que despreciarlos. O sea, sí es todavía un grupo mínimo de la población, pero también, francamente, la cantidad de lectores de los periódicos también es muy reducida en nuestro país. La circulación de lo universal, la jornada, la reforma, proceso, comparado con otros países, Europa, los Estados Unidos, incluso en América Latina, no es muy amplia. Pero eso no quiere decir que no tiene un gran impacto. Estos periódicos y revistas con proceso tienen un gran impacto por el efecto multiplicador. Quizás nada más dos o tres personas de una familia de diez lo leen dos o tres veces a la semana, pero lo comentan con sus amigos, su familia. Y esta es una cosa similar a las redes sociales, hasta más fuerte. Como Twitter y Facebook son, en esencia, eso, de intercambio, no quiero decir chisme, más bien, aunque también ocurre ahí, pero es un intercambio social. Este, se presta aún más que leer un periódico a esa difusión, para abajo y entre las familias y las comunidades. Entonces, yo creo que eso es lo que ocurre, por ejemplo, sobre todo con esto de las campañas, bueno, los efectos negativos, como lo de Peña Nieto en los libros en Guadalajara. O sea, tuvo una penetración más allá de solamente los que están pegados a Twitter, porque era tan impresionante el hecho que la gente empezaba a comentar y sí influyó. Entonces, ese es el tipo de mecanismo que sí tiene impacto y yo creo que sí estamos en un escenario diferente. Que esto implique algo más allá de una anécdota histórica, no sé, pero puede ser algo importante. A ver, factores no necesariamente políticos. Digamos, piensa uno, sacudidas económicas, la relación con Estados Unidos, estas otras variables que, pues hemos hablado fundamentalmente de las internas. Hay internas como la económica, pero también tiene una dependencia evidentemente externa. A ver, esta otra parte, ¿cómo la ve? Yo creo que fundamentalmente con Estados Unidos tiene que ser ese compromiso de combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Hemos escuchado, hemos visto, hemos leído que el gobierno de los Estados Unidos, demócrato, republicano, identifican al PRI con los problemas que hoy en día tiene este país. E identifican al PAN con aquel que trata de hacer la mejor lucha en contra de ese fenómeno. Yo creo que finalmente sí influyen los Estados Unidos a través de sus agencias gubernamentales y sobre todo de las empresas que hay en nuestro país respecto a quién puede ser el mejor aliado de sus intereses y de la relación que tenemos con Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos sigue viendo al PRI precisamente como el que incubó ese embrión que hoy en día es un monstruo y que está devorando por todos lados y que pone en jaque hasta la misma relación con Estados Unidos. Yo creo que ese factor sí va a contar, tiene que contar más allá del económico. Estados Unidos, aunque no logra recuperarse económicamente, creo que las finanzas mexicanas después de Cedillo se aprendió muy bien la lección y están blindadas con lo que esto puede implicar hasta lo que pueda significar un mayor decrecimiento económico, una mayor fuga de capitales y un precio del dólar mucho más alto. Finalmente yo creo que ese es ese factor. Pero yo creo que respecto a Estados Unidos para mí sería el factor más importante. El compromiso verdadero de lucha contra este fenómeno y a quién de ellos se identifican como su mejor aliado. Veamos que el presupuesto de las Fuerzas Armadas y la compra de material bélico, como nunca ha sido en este gobierno, vis a vis de Estados Unidos. Entonces yo creo que también hay hasta un negocio, ahora que se abandona la guerra en Irak, pues tiene que haber otra manera de estar contabilizando ya la gran industria militar, pues sus mejores compradores. Entonces yo no veo lejano el momento en el cual los Estados Unidos, a través de sus diversos agentes, puedan estar influyendo para que nuestro país podamos portar armas con licencia. Y estemos como en Sudáfrica, donde todo el mundo trae su pistola y su rifle y estamos armados hasta los dientes porque allá afuera hay un fenómeno y no sabemos qué nos pueda tocar. Y estamos cediendo a los particulares, en vez de que sea el Estado, la protección y la seguridad pública. ¿Cómo ves estos asuntos? Economía, Estados Unidos, etcétera. Eduardo, ¿cómo parte de aquí al 1 de julio? Yo creo que lo principal que puede venir de fuera es el problema económico que ya vemos que tiene a Europa en un estado de fragilidad que en cualquier momento puede ocurrir algo terrible en Europa. En Estados Unidos es una economía que como que quiere despertar o recuperarse, pero todavía no se logra. Y frente a esto en México hay que reconocer que tenemos una cierta estabilidad económica que no es menor. Si esta estabilidad económica se mantiene, yo creo que las posibilidades del PAN, de permanecer, de retener los pinos, existirán. Pero si hubiera alguna crisis en términos macroeconómicos que nos recordara años pasados, los últimos periodos del gobierno perista, excepto el de Cerillo, yo creo que si eso ocurriera no tendría ninguna posibilidad el PAN. Claro, eso sabemos que cuando bajamos de la macro a la economía real, por llamarla de algún modo, pues la situación ya no es tan así porque estamos entre los lugares más bajos en términos de poder adquisitivo, una carestía creciente, etcétera. Esto es lo que yo creo que puede venir de fuera. Otra cosa, la mencionabas tú, que es la de Estados Unidos, yo creo que ahí tenemos un problema en que sería deseable un posicionamiento de México frente a Estados Unidos, porque México no siempre tuvo prohibición de las drogas como se lo ha impuesto, no se lo ha impuesto Estados Unidos, sino que hubo épocas en que no estaba prohibido. Pero vinculado estrechamente con el problema de la delincuencia organizada está el hecho de que en ciertos sectores de Estados Unidos se está hablando ya sin ningún eufemismo de intervención militar por parte de fuerzas de Estados Unidos en México. Ese es un tema que está ahí. Y ante este asunto, nuestra diplomacia, pues sencillamente ha sido inexistente, no ha habido una reacción importante, tendría que haber habido una reacción muy fuerte de México. John. Los dos temas, bueno, empezamos con los Estados Unidos, que es muy relevante. O sea, la intervención militar ya está. O sea, el hecho que no hayan ya las camisas verdes marchando por la Avenida Reforma, no quiere decir que los cuellos blancos no están exactamente en el edificio. Marchan de otra forma. Marchan de otra forma con sus centros de inteligencia modelados en los que los Estados Unidos tienen Afganistán y Pakistán y Irak. Hay una gran cantidad de contratistas, o sea, generales jubilados que tienen sus consultorías, que están contratados por gobierno estadounidense o por gobierno mexicano para hacer entrenamiento militar. O sea, ya los military advisors ya están aquí. La estrategia militar está impuesta por los Estados Unidos. O sea, ellos están aquí. Tienes toda la razón, Virgilio. Y ellos no están manteniendo a los márgenes de este proceso electoral, nada más viendo qué pasa. Ya lo vimos con los cables de Wikileaks, que salieron con respecto al proceso electoral 2005 y 2006. Que ellos están ahí. Yo quisiera ver esos cables de hoy que están mandando. Y las reuniones que están teniendo, por ejemplo, Peña Nieto o el observador o Calderón, o la vez que se monta con la embajada en los siguientes meses. Sí es un jugador importante. Lo que dice Eduardo es muy importante. La política hacia los Estados Unidos del gobierno de Calderón en estos años ha sido una vergüenza. Total entreguismo, ¿no? Un entreguismo total. Los Estados Unidos le ha apostado a Calderón y Calderón le ha apostado al espalderazo de Obama. Bueno, primero Bush y luego Obama, con tal de salir de este problema de legitimidad que él tenía. Entonces, él depende totalmente de este respaldo militar y político internacional para sostenerse. Y pues eso es algo que tenemos que estar muy conscientes los mexicanos y llamarle a cuentas a los candidatos, exigirles posiciones claras al respecto. Estaba leyendo, me sorprendió positivamente. El observador ya decía ayer en una entrevista, dijo explícitamente que si él fuera presidente, va a rechazar cualquier apoyo militar o de seguridad pública de los Estados Unidos. Que si quieren apoyar, que apoyen lo que sea económico, social, lo que sea. Pero relaciones militares de inteligencia, bueno, relaciones no, pero de dinero de apoyos, porque obviamente estos apoyos siempre vienen con condiciones, ¿no? Claro. Y una exigencia de que tiene que regresar al favor y someterse a una política internacional. Entonces, me llamó la atención ese comentario. No sé si es una propuesta concreta del observador, pero debatámoslo, todos los candidatos, y veamos realmente el futuro de la relación de Estados Unidos y México. Con respecto a la economía, pues yo creo que también esto ya es un hecho. La OCTE, el otro día, bueno, agurría aquí, pues también igual está metiéndose una cuchara política. También participó en un partido político, en un gobierno, etc. Pero son datos, o sea, la pobreza se ha aumentado en los últimos años en nuestro país. La crisis de 2009 decreció 6% la economía en 2009. Este 2012 podría ser igual. Aquí el gran peligro es que en 2012 se reproduzca lo que ocurrió en 1994. Porque lo que va a estar haciendo Cárdeno, obviamente, en el momento de que haya crisis o no haya crisis, bueno, más bien, ante la crisis que tenemos en los hechos, lo que está haciendo el gobierno federal es metiendo, bueno, estos últimos anuncios del dinero para las unidades privadas, de las becas para los jóvenes empleados, todo lo que tendría que haber hecho, bueno, más bien, estas políticas no lo tendría que haber hecho al principio, porque me parecen muy problemáticas, esto de financiar a la educación privada y no la pública. Pero ese tipo de políticas sociales, de gasto público, hubiera sido para unidades públicas, etc. Son tipos de anuncios que tendrías que estar haciendo en los primeros días de un sexenio. El hecho que está haciendo hoy, el gasto para la propaganda, es obviamente lo del Buen Fin, por ejemplo. Para la clase media. Para aumentar el neudamiento, para tener un estímulo artificial de la economía. Eso está haciendo todo para estimular artificialmente la economía en este primer semestre de 2012, para que la crisis, que ya está aquí y que llegará más fuerte después, llegue después, sino antes de la elección. Y esto es lo que hizo Carlos Salinas en 1994, y por eso en diciembre tuvimos esta crisis económica. El mal llamado y error de diciembre, eso lo puso Salinas. No fue, bueno, no quiero defenderse al asedillo aquí, pero no fue su culpa que la economía cayó en diciembre de 1994. Fue justamente por ese empuje artificial. ¿Para la elección? Por la elección de 1994, que luego ya la borrachera se acaba en la cruda. Y esto es justamente otro riesgo, otro peligro hoy ante la coyuntura electoral. Bueno, sí, nos queda poquito. Digamos, es decir, ¿qué esperan como de lo que pueda pasar? De alguna manera se ha hecho, ¿no? Pero, ¿qué diagnostican que va a pasar también con factores, muy en breve se los pido, de la reacción de una sociedad ante lo que está pasando? Es decir, todos estos escenarios que hemos estado conversando, tienen a seres humanos, mexicanos y mexicanas, como se dice hoy, que irán o no a votar, que tengan expectativas o no tengan expectativas, que alcanzan a ver, ¿no?, como para cerrar, cómo puede reaccionar la sociedad mexicana ante todos estos escenarios. Independientemente de encuestas, de que si bajó 3 o subió 3, que si, digamos, ¿qué pasa también por la, digamos, a ver, plantea un asunto como hipótesis? El 3% que bajó, los 3 puntos que bajó Peña Nieto, a mí me parece nada. En función de lo que, por lo menos para el círculo rojo, híjole, ¿no?, acabó siendo el asunto. Y que no se mueva López Obrador casi nada, me sigue pareciendo un asunto a atender. Entonces, ¿qué anda pensando la gente, no?, ¿qué andamos pensando? Yo creo que ahí el gran reto de la elección 2002 será el abstencionismo. Yo creo que ese sigue siendo un problema en nuestro país y cada vez con menos votos llega el siguiente presidente de la República. Ha sido el caso de Cedillo, de Fox y de Calderón, y eso sería preocupante de que una sociedad no participe, participe menos y crees que el abstencionismo es lo que implica la legitimidad en un momento dado, la gobernabilidad de un país. Yo creo que la sociedad está preocupada, y hoy principalmente, por el empleo, por la bolsa, por lo inmediato, y hablamos de la gente de a pie. Yo creo que en esa parte la sociedad sí va a reaccionar, yo creo que va a votar pensando un poquito con el estómago, dejando al lado las encuestas, dejando al lado las figuras, y parecería que, por lo que se apunta, para ellos, quien puede resolver es… Va a ser el personaje. Exactamente. Ahora bien, recordemos que estos jóvenes de hoy, hace 10 años, 11 años, algunos ni habían votado, o sea, no conocen al PRI, al verdadero PRI, a ese PRI que yo veo que está ahí todavía, yo no veo que haya un nuevo PRI. Entonces, yo creo que en esa parte muchos… no hay memoria. Tenemos una gran historia, pero los mexicanos tenemos poca memoria. Una verdadera historia heroica, pero nos acordamos de lo inmediato. Entonces, yo creo que hay muchos que van a votar de lo que han visto en los últimos 10 años, y no ha sido lo mejor para lo que se les ha prometido por los políticos, principalmente en el poder, y es como yo creo que van a votar, un poco de lo inmediato y con el estómago, y pensando que alguien diferente al que está pueda resolverlo. ¿Qué piensas tú, Eduardo? Bueno, acaso sea o pueda sonar muy optimista, pero yo esperaría una alta participación en julio, en las elecciones presidenciales, y no porque tenga muchas esperanzas en que el conjunto de candidatos atraiga más gente de lo normal a votar, sino por una circunstancia que hablábamos al principio, el hecho de que en casi la mitad del país, en 15 entidades federativas, incluido el Distrito Federal, va a haber elecciones locales. Y las elecciones locales, por lo general, atraen más gente porque es la autoridad inmediata. Este es el que me va a resolver mi calle, en el caso del ayuntamiento. Entonces, esta situación, al haber un interés por la elección local, fácilmente votarán también, obviamente, para las elecciones federales. En ese sentido, yo creo que puede haber una alta participación que ojalá se acerque a la que hubo cuando fue elegido Cerillo. Recordemos el año del miedo, que llevó masivamente al elector en una de las votaciones más altas en la historia de México. Ojalá, es deseable que nos acerquemos a esa realidad. Y por parte de la sociedad, porque luego hablamos de los políticos, de lo que tienen que hacer los políticos, nos olvidamos que la sociedad también tiene deberes. Y uno de los deberes de la sociedad es, primero, exigir a los candidatos definiciones, que digan concretamente qué van a hacer en términos de seguridad, en términos de economía, por citar dos casos, pero no de manera general, sino realmente, por una parte, y luego tener presente que no hay que dejarse influir por la televisión. Esto no es más que un buen deseo, porque sabemos la tremenda fuerza que tiene la televisión, sobre todo la televisión abierta. Y ahí también es cierto, hay que decir que le toca un papel importante que es jugar a la televisión pública, como lo es el canal del Congreso. ¿Qué piensas finalmente, John? Un par de cosas. Mira, yo no sé hasta dónde yo confío en los números de participación electoral de la elección de 94. El padrón electoral no estaba totalmente depurado en ese momento. La depuración del padrón empieza a partir del IFE Ciudadana, 96, 7. Yo creo que los números 94 están en flas. Esa es mi sospecha, obviamente. O sea, a ver, déjame preguntarte, ¿supones que fue menos? Yo creo que fue similar, yo creo que la idea de la caída histórica de la participación de 94 por acá está alterada por esa idea de que 94 estaba muy alta la participación. Cuando, bueno, igual sí era alta, pero quizás mucha de esa participación alta era incluso fraudulenta, de los muertos que votaban, en fin. Entonces, 94 no es, pero de todas formas podemos inspirar el ejemplo que sí, aún en un contexto, como dice Eduardo, de una política de miedo, de crisis, de violencia, desde el 94, quizás hoy podríamos tener una experiencia así. Yo creo que eso es una buena lección histórica. Aunque, y por lo mismo, hay que tener optimismo. Yo creo que no es caído bajando. De hecho, en 2009 se rebasó el porcentaje de participación que había en 2003. Que también había esa misma teoría de la participación decreciente y que nos llevamos a una buena sorpresa. Yo me acuerdo hablando contigo, Javier, ahí en el IFE en 2009. Y era uno de los datos importantes que justamente la participación sorprendió por lo cuantioso. Entonces, yo espero que Eduardo tenga razón, que sí hay una participación. Yo creo que a algunos candidatos, en particular Peña Nieto, le apuesta al abstencionismo. Porque él sabe muy bien que el PRI, con esta gran estructura, opera y tiene muchas más ventajas cuando hay menos participación y la gente libre, entre comillas, no va a votar porque cree que ya está predestinado el resultado. Entonces, las maquinarias son las que ponen el resultado. Eso es lo que ocurre en el Estado de México en las elecciones locales. Pero a nivel federal, una alta participación genera una gran entretención. Pero hay mucha gente que igual decide ahí mismo, una boleta, el de antes, y que no puedes predecir. Y yo espero que sí. Yo creo que sí va a haber buenos debates. Yo le apostaría que los candidatos sí le entran en el debate. Los tres, el panista que salga, Peña Nieto, el observador. Yo creo que nosotros, los académicos, periodistas, tenemos que exigirlo. Ya es una cosa, una autocrítica, una autoexigencia para todos nosotros. ¿Para qué esperamos al IFE, que el IFE sea el que organice y convoque los debates? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no Javier Soloso, Eduardo Juchín, Ricardo Roche y Carmen Aristegui se sientan y citan los tres candidatos? Y tendrían que venir. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Exacto. En los Estados Unidos hay una cosa muy dinámica. Así que son los medios los que convocan a los candidatos. Y si no entras, pues estás demostrando que tienes miedo. Bueno, pues que pasen los dos candidatos que quieren debatir. O al uno. Y así evitas también las sanciones de que no tienes parcialidad, ¿no? De que tienes parcialidad nada más que uno o otro. Dejas ahí el lugar. Ahí está el lugar. Dos horas ahí. Y si nada más llegas tú, pues tienes dos horas. Llegan los tres. En fin. Yo creo que tenemos que ser más activos como sociedad para también generar este interés y combatir el abstencionismo. Ahí nada más, a ver un paréntesis. Nos hemos olvidado un poquito de la mayoría en el poder legislativo. Independientemente de quién sea el presidente, necesita mayorías para gobernar dentro del legislativo. Y hemos visto con Fox y con Calderón que muchas reformas no han salido por no tener ese número. La preocupación del candidato que está a la cabeza es ya no tanto la presidencia, sino quiero llevarme todo. De otra manera, no va a ser el gobierno como fue en el Estado de México. Va a ser, esto es un paquete un poquito más grande. Y seguirá a lo mejor, pasará a la historia como otro presidente que lo intentó, pero que no tuvo la mayoría necesaria para hacer la transformación de este país. Como decía Fox, el presidente propone y el Congreso dispone, ¿no? Así entra Fox hablando, el primero de diciembre. Después de ir al Auditorio Nacional. Bueno, Virgilio, muchas gracias. Gracias. Gracias, un gusto. Eduardo, muchas gracias. En qué tal. Ha sido un gusto. Gracias a todos nosotros y gracias por estar en nuestro primer programa de 2012. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Lo que vamos a hacer es vamos a invitar a estos tres personajes. Por ahí de la segunda semana de julio. Y vamos a pasar ese programa enterito y vamos a ver qué pasó. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias en nombre de todos. Pásenla bien. Adiós. ¡Gracias. 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 Gracias.